Un nuevo reto asumirá este año Copeagri RL en la cosecha de café 2018-2019. La cooperativa industrializará las aguas mieles y la pulpa del café, que es la materia prima que requiere una empresa colombiana. Es un proyecto que en las próximas semanas estará siendo presentado. Es un proyecto puntero, innovador en el mundo, en la industria cafetalera. Vamos a procesar, vamos a industrializar, en este caso las aguas mieles, la pulpa del café, y vamos a producir un extraordinario producto con una empresa colombiana. El gerente general Víctor Hugo Carranza considera muy positivo este paso, porque serían los únicos en el país en trabajar estos productos. Felices y orgullosos de poder hacer esta alianza y de poder dar un paso tan importante para la industria en general, la industria costarricense, y en particular para los productores y productoras de café de Copeagri. Ya estamos prácticamente terminando la planta y arrancamos en esta cosecha. Estará ubicada en la ceniza y esto va a generar un producto que ya tiene una marca comercial, que es la marca Naux, a nivel de lo que ellos han desarrollado básicamente en Colombia y en otros países. Ellos son, pues esta empresa, Saran Ambientales, son los, el ingeniero Juan Carlos Jaramillo, es el inventor a nivel mundial de este nuevo producto y con ellos hemos hecho una alianza. Con ese fin se está construyendo una planta en el beneficio ubicado en la ceniza. ¿Qué es el producto? A partir de la pulpa, de las aguas mieles, se genera una, es un que diríamos que es una, es un antioxidante, es una especie como de miel, ¿verdad? Si es para consumir, es para consumir, ¿verdad? Un producto que tiene, muy poderoso como antioxidante, ¿verdad? Lo cual, pues es necesario para tener una mejor, los antioxidantes, pues son necesarios para tener una mejor salud, ¿verdad? Ya hay mucha investigación en ese sentido. ¿Este producto será comercializado en los negocios de la cooperativa? Como una miel, ¿verdad? Es una miel, es un, digo, es un, sí, es como una miel, es un producto que viene en sachet de 100 gramos, ¿verdad? O sea, se consume, cuando ya uno lo ha consumido, pues de manera regular, ya lo, lo, directo, el consumo lo puede hacer directo, ¿verdad? La miel la consume en manera directa, si no lo mezcla con agua, ¿verdad? Y, y bueno, ahí hemos tenido ya mediciones importantes del ORAC, que es, pues la, digamos, el indicador crítico en este producto, y eso va a ser una, digamos, una novedad para la industria costarricense, o sea, para, nos sentimos desde Copa Aire, pues... No, 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 esto es, esto es, esto es, totalmente, es un producto innovador, eh, nuevo, ¿verdad? Que la historia del país no conoce. En Copa Aire y RL esperan en los próximos días dar más detalles de este proyecto.